¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a Dragon City, en esta ocasión les voy a mostrar una combinación que un amigo me la ha estado pidiendo en muchas ocasiones. Es para conseguir al dragón fuego y hielo, ese que tiene dos cabezas amigos. Ya tengo ese video, pero bueno, ahora lo conseguí con esta combinación, vamos a verlo de una vez, ya están listos, los tengo acá en el santuario de cría, vamos a ver. Bueno, vamos a ver a este dragón, aquí está, se ve genial este dragón, a mí la verdad me gusta muchísimo. Es uno de los primeros dragones que traté de conseguir, lo conseguí y luego lo puse nivel 25 o algo así. Y fue cuando apenas empezaba a jugar Dragon City y lo utilizaba para las batallas, ya que es un dragón que se mira bastante genial. Bueno amigos, esta es la combinación. En esta ocasión me salió el primer intento, 29 horas. Si le sale 29 horas, de seguro va a ser este dragón fuego y hielo. Y aquí está mi dragón. Ignoren el nombre. No recuerdo si se lo puse. Así me apareció. Solamente le he cambiado el nombre a un dragón en Dragon City y este no se lo cambié. Bueno, es el dragón volcán nivel 15 y el dragón fuego fresquito nivel 15. Pero bueno, este dragón con esta combinación es la primera vez que lo consigo. Me salió el primer intento. Pero bueno, si no le sale con esta también pueden utilizar al dragón futbolista y fuego fresquito. Y con esta combinación también le sale. No se les olvide que deben de estar nivel 15 los dragones. Si no, no les va a salir este dragón. Que está bastante genial. Acá está, una vez más. Dragón fuego y hielo. Es un dragón que me encanta. Está súper. Y bueno amigos, espero que te salga bastante rápido. No se les olvide. Si no lo pueden conseguir con esa, traten de poner al dragón futbolista. Vamos a ver si lo tengo por aquí. A ese dragón fuego y hielo. Me parece que si lo tengo donde lo tengo nivel alto para los combates es en mi otro dragón city. En este solamente parece que lo conseguí. Pero no sé si está a un nivel alto o no. Bueno, no lo encuentro por ahí. Me gustaría mostrarlo para que lo vean. Porque no quiero eclosionar a ese huevo. Ya que tengo otro dragón por aquí. Solo lo conseguí porque, como dije, me lo estaba pidiendo un amigo. Y como pude conseguirlo con esa combinación. Cuando me di cuenta que fueron 29 horas. Ah, qué mal plan. Vamos a cerrar esto. Es por eso que este teléfono en verdad que no me gusta. Ah, qué mal plan. Se ha reiniciado. Bueno, vamos. Vamos a esperar que se cargue de nuevo. Una disculpa por eso. Vamos a ir al evento ya que estamos aquí haciendo los videos para mostrar hasta dónde voy. La verdad que no he podido grabar Dragon Mania Legend porque mi teléfono iPhone sigue sin funcionar. Bueno, aquí parece que para los que quieran comprar el super árbol está a 50% de descuento, amigos. Y aquí, suerte con esta. La verdad que gracias a todos los que comentaron en el otro video que este dragón no es el dragón ozono. Se parece bastante. Por ahí me equivoqué. Bueno, va a estar difícil que los consigan porque este se puede comprar, pero no quiero comprarlo. Voy a tratar de conseguir a este, pero bueno, no voy a poder conseguir a este dragón. Suerte con esta combinación, amigos. Bueno, no encontré al dragón. Me parece que lo tenía por ahí. Solamente que me haya equivocado y no lo tenga. Bueno, vamos al evento. Ya les mostré la combinación. Mucha suerte con esta nueva combinación. Es un dragón que me encanta y bueno, ya que lo conseguí, pues lo subí y me lo acababan de pedir. Vamos al evento de una vez, amigos. Tengo más o menos bien. Bueno, aquí ya estamos en el evento y tengan cuidado porque de este lado te regresan otra vez. Así que hay que seguir por el lado derecho. Vamos a ver más adelante. Parece que no todas son iguales. Que no todos los mapas son iguales, pero bueno, de todas maneras, mucha suerte. Y voy a seguir avanzando para los que vengan atrás que vean más o menos el camino. Está un poco difícil porque... Bueno, vamos para arriba. Ah, qué bien ahí. Bueno, qué mal. Ahora me pregunto cómo hacer para conseguir esa pieza que está ahí, ¿no? Bueno, amigos. La verdad que esto no me ha gustado mucho. Está bastante difícil. Me subió para arriba. No sé si regresar. Bueno, vamos a darle. Es la primera vez que me encuentro con esto. Este evento, la verdad que no me ha gustado para nada. Vamos a tratar de bajar y a ver qué pasa. Vamos una vez más. Ah, qué mal plan. Me parece que si voy para allá me va a subir de nuevo. Vamos a ver. Me pregunto... Bueno, hay que darle yo creo dos veces ahí. No sé la verdad cómo hacerle ahí. La verdad que no le he puesto mucha atención a este evento. Pero quiero conseguir a ese dragón. Otra vez salió uno. Qué mal. Qué mal, de verdad. Vamos a ver si me sale tres. Bueno, amigos. Creo que le voy a dejar por ahí. Bueno, vamos a bajar y hacer un último intento. Pero va a estar difícil. Creo que no es así. No veo por dónde pueda ir. Vamos a ir una vez más. Ah, qué bien. Ahora sí. Tenía que hacer dos. Si nada más era una, se iba. Bueno, ya tengo esta pieza. De este dragón. Vamos a ver. Me falta una solamente. Vamos. Vamos a seguir subiendo. Qué mal plan con estas cosas. Solamente voy a tratar de conseguir lo que pueda. Y ya será todo. Bueno, ahí estamos arriba. Y gracias a todos los que comentaron que hay una que sube y otra que nos baja para abajo. La verdad es que no le he puesto tanta atención a este. Y además de que, bueno, no voy a negar que andaba un poco molesto por algunos comentarios que la verdad me caen mal. Y tal vez por eso se me pasaron algunas cosas. Pero bueno, vamos a seguir para adelante. Todavía estamos a ocho. Vamos a ver qué hay aquí. Ah, qué bien. Una pieza por ahí. Y es de este dragón. Ah, qué bueno. Bueno, ya tengo dos piezas. Quiero ir consiguiendo todos los dragones. Porque la verdad que voy a tratar de ir consiguiendo a todos y hasta donde pueda llegar. Solamente que sea algún dragón que ya tenga lo voy a dejar pasar. Bueno, vamos a seguir. Lo voy a dejar pasar, pero por ahora me parece que voy bien. Ya casi tengo a dos dragones nuevos que no los tenía. Hay que subir para arriba porque esa que está ahí me va a regresar de nuevo. Y eso es algo que no quiero. Ahora, ¿para dónde ir? Me voy a ir por el lado izquierdo porque hace rato me fui. Me fui por el lado izquierdo y me pareció que. Me parece que en esta ocasión por el lado izquierdo va a ser la subida. Tal vez ahora esté al revés. Vamos a ver qué sale aquí. Uno. Bueno, qué mal. Vamos a ir por este lado. Creo, quiero pensar que por acá es la subida. Y las flechas que regresan supongo van a estar por el otro lado. Vamos para arriba. Bueno, sí, genial. Ahora sí pude hacerlo bien. Abajo estaban de este lado y ahora está la flecha por acá. Bueno, pero igual me iba a mandar por este lado, pero acá voy a estar más cerca. Una vez más, vamos a conseguir, me parece que a este dragón chispa. Bueno, ya lo conseguí. Bueno, no, todavía me falta. Bueno, no, todavía me falta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo pude conseguir? ¿Por qué no lo pude conseguir? Está bastante raro. Está bastante raro. Estuve ahí. No lo pude conseguir. Qué mal. La verdad que esto está bastante mal. Bueno, hay algunos errores. No me di cuenta. Apareció. No lo pude conseguir. Y una vez más estoy otra vez sin el dragón. Quería eclosionarlo. Qué mal plan. Bueno, amigos. Suerte. Una vez más con este evento que ha tenido algunos errores. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.